Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la Comisión Edilicia de Reglamentos Colegiada con Seguridad Ciudadana, la sesión número 12. Siendo las 13 horas con 24 minutos, iniciamos, por lo que le pido a la regidora Susana, secretaria de esta comisión, si nos apoya con el registro de asistencia y declaración de coro, por favor. Con gusto, presidente. Lic. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Maestro Arturo Pérez Martínez. Presente. Lic. Susana Jaime Mercado. Presente. Luis Enrique Mariscal Casillas. Presente. Mireia Franco Barba. Presente. Rebeca Benítez Franco González. Presente. Juan Enrique Carrillo González. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Estamos ocho de ocho, por lo tanto, el coro legal y validos los acuerdos que de ella emanan. Muchas gracias, regidora. Habiendo coro, proceda con el punto número dos, segundo, perdón, del orden del día. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Punto número tres, revisión, análisis y en su caso, aprobación para reformar el artículo veintitrés, fracción tercera del bando de policía y buen gobierno del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número cuatro, puntos varios, quinto, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Quien esté a favor del orden del día propuesto para esta comisión, a favor de manifestarlo levantando su mano. ¿Cuánto la hora de inicio? La hora de inicio, sí, la... Es correcto, tres horas con veinticuatro minutos. Aprobado por unanimidad del orden del día, procedemos con el punto número tercero, por favor. Punto número tres, revisión, análisis y en su caso, aprobación para reformar el artículo veintitrés, fracción tercero del bando de policía y buen gobierno del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Muchas gracias. Antes de... Bueno, ahí tienen la propuesta de reforma de este artículo. Quiero comentarles que con fecha del 8 de marzo del presente año, se presentó a los miembros de la Comisión de Reglamentos la propuesta de la regidora Rebeca Berenice Franco González, donde nos pide analizar, discutir y en su caso aprobar una multa pecuniaria específica para los casos de acoso sexual callejero como sanción administrativa ejemplar para prevenir y sancionar aquellas conductas que generan violencia sexual en los espacios públicos, así como un posible mecanismo para la no repetición de la conducta por parte de los agresores. También es importante señalar que la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado Jalisco hace un exhorto a todos los municipios del Estado, en el caso de Tepatitlán, a través de la Dirección de Igualdad Sustantiva, donde nos presenta una propuesta para incluir la falta administrativa por acoso sexual callejero en los reglamentos correspondientes. Esto con la finalidad de desmoralizar todas aquellas acciones, expresiones o conductas de naturaleza o connotación sexual que generen una situación intimidatoria, de incomodidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo en la comunidad. Importante señalar que la figura del acoso sexual ya está estipulada en nuestro bando de policía y buen gobierno, mismo que fue aprobado el 30 de diciembre del 2003 y que entró en vigor el primero de enero de 2004, donde en su capítulo cuarto, relativo a infracciones a la moral y las buenas costumbres, y en su artículo 23 dice, uno, son infracciones a la moral y buenas costumbres, y la fracción tercera dice, acosar, que es perseguir, apremiar o importunar a cualquier persona con molestias o requerimientos obscenos. En virtud de lo anteriormente expuesto y debido a que nuestro bando de policía y buen gobierno, que tiene 20 años de su creación, se decidió trabajar en una mesa de trabajo con las áreas correspondientes para analizar, discutir y proponer la reforma que estamos presentando el día de hoy, conscientes de que hay muchas cosas que modificar del bando municipal de policía y buen gobierno, se tiene que reformar o incluso abrogar y crear otro y se va a trabajar en eso, por lo menos eso se quedó en las mesas de trabajo. Pero decidimos iniciar precisamente con este artículo para proteger a todas aquellas personas que se sienten agredidas en su dignidad y aprovechando el marco de la Feria Tepabril, que ya la tenemos encima, para dar a conocer a propios y extraños, a nuestra gente y a los turistas que nos visitan, de que en Depatitlán se castiga el acoso sexual callejero y por lo tanto pueden sentirse seguros en su estancia en el municipio y en todos los espacios públicos. De hecho, la figura que actualmente es el acoso sexual y por eso se cambia acoso sexual callejero y se fortalece lo que es eso. Le damos la bienvenida a Betty Esminosa, ella es directora de Igualdad Sustantiva del municipio. Adelante, Betty. También cabe hacer mención que en el marco de los trabajos de la propuesta de ley de ingresos del 2025, que también lo platicamos en la mesa de trabajo, se va a trabajar en aumentar las multas pecunarias en relación a esta falta administrativa para evitar y prevenir este tipo de privaciones que impiden vivir dignamente a las personas. En la mesa de trabajo, corríganme si estoy equivocado, pero son pocos los municipios que actualmente tienen esta multa pecunaria, algunas muy bajas, otras interesantes, en el sentido de que duela el que si hago esto, pues voy a tener que responder de una manera fuerte por esa falta. Y recordar que es falta administrativa, pero que esta falta administrativa del acoso sexual callejero se puede convertir en un delito, incluso se puede convertir en la muerte de alguien. Por eso, desde nuestras trincheras, desde nuestro trabajo en el ayuntamiento, pues tratar de proteger a las personas en este sentido. Para mí sí es muy importante agradecer a la regidora Rebeca por convocarnos a estas mesas de trabajo y obviamente también a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, por medio de la Dirección de Igualdad Sustantiva, que también tenía ya este tema en manos para reformarlo. En estas mesas de trabajo, para los que no nos pueden acompañar, pues prácticamente participaron todos los que de alguna u otra manera tienen que ver con el tema, que no solamente somos nosotros los regidores de la Comisión de Reglamentos o la Comisión de Seguridad Ciudadana, que por eso es colegiada, sino también estuvo presente, sin mencionar nombre a las personas, si hubo representantes de seguridad pública, de prevención del delito, de la Dirección de Igualdad Sustantiva, del área de comunicación social, que va a jugar un papel importante una vez aprobado este tema, el área de turismo, que también juega un papel importante por el tema de la feria, Sipina, el DIF, prevención del delito, juzgado municipal, que es la dependencia que lleva a cabo el tema con las sanciones, y el área de sindicatura. Así es que yo a todos ellos les agradezco. La propuesta, como pueden observar, es simple, sencilla, pero a mi punto de vista, trascendental, importante. Actualmente, nuestro texto, dice, en artículo 23, fracción tercera, dice, son infracciones de la moral y buenas costumbres, acosar, perseguir, apremiar, o importunar a cualquier persona con molestias, o requerimientos obscenos. La propuesta que tienen ustedes para aprobar es que diga de la siguiente manera. Uno, son infracciones a la moral y buenas costumbres. Fracción tercera, el acoso sexual callejero, que consiste en molestar, importunar, perseguir, o apremiar a cualquier persona, a través de acciones, expresiones, o conductas de naturaleza, o connotación sexual. Fotografiar o grabar a otra persona sin su consentimiento, que generen una situación intimidatoria de incomodidad, degradación, humillación, o un ambiente ofensivo en lugares o espacios públicos, y o privados de acceso público, así como aquellas análogas contenidas en las leyes general y estatal del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Si alguien tiene alguna aportación, comentario, duda al respecto, adelante, a favor de manifestarlo levantando su mano. Regidor Gerardo, adelante. Muchas gracias, presidente. Nada más en el punto 5 de considerandos, de la exposición de motivos, perdón, habla que el acoso sexual callejero podrá considerarse como aquel que se produce cuando uno o varios hombres desconocidos abordan a una o varias mujeres en el espacio público fuera de su puesto de trabajo. O sea, esas posiciones van dedicadamente a los puros hombres. O sea, no hay acoso sexual por parte también de las mujeres o de las personas que tienen otras preferencias sexuales. No, totalmente de acuerdo y lo practicamos en la mesa de trabajo. Es para todos. Ahí se fue en esa exposición de motivos el tema de hombres, pero es las personas. Ok. No. ¿Por qué? Entonces... Pero tiene razón. Tiene razón. Lo bueno es que en la exposición de motivos, en el reglamento, en el bando, en el continente, es para todos. Pero gracias por su observación, regidor. Sí, entonces no sé si hay que modificar en ese sentido eso, porque ya estás encajonando nada más a los hombres, pues. Y no, es para todos. Pero el bando de policía y buen gobierno no viene así. Sí, no. Es simplemente la introducción. Pero al final de cuentas se va a plasmar la razón de la reforma de este artículo con esta exposición de motivos. Lo quitamos y le cambiamos ahí el sentido. Le cambiamos y ya para que quede. ¿Va? Ok. ¿Algún otro comentario? Adelante, regidora Rebeca. Gracias, presidente de la comisión. Buenas tardes a todas y todos. me gustaría ampliar y algo de lo que me gustaría, ampliar la información es precisamente lo que manifiesta el regidor Gerardo. y platicar un poquito de dónde nace la inquietud de esta propuesta. como bien dice el síndico, pues es un reglamento que hace 20 años pues no se le mete mucha mano y que seguramente habría mucho que trabajar, pero me parece imperioso el tema de atender el tema de violencia de género. Y voy a ir desmenuzando un poquito esto porque sé el exposor que luego nos causa este tema. precisamente cuando construimos o cuando empecé a construir esta iniciativa buscando las estadísticas precisamente de todas las violencias que se viven de manera comunitaria, porque así le llama la ley en materia violencia comunitaria, nos encontramos precisamente que la mayoría de las personas que sufren acoso sexual callejero son las mujeres y la mayoría de las personas que perpetran este tipo de violencia son hombres. No es exclusivo porque efectivamente también esta propuesta viene pensada en aras de proteger también a la población diversa, a la población LGBT que también está muy violentada en estos temas y de ahí nace la iniciativa. No obstante que precisamente, como dice el regidor, la porción normativa, la redacción de la porción normativa no establece un género ni hacia el castigo ni hacia quien es vulnerado, sino habla de todas las personas. Pero hay que decirlo, las estadísticas no mienten. Las estadísticas nos dicen que la mayoría de las personas que surgen a esta violencia son las mujeres y la mayoría que perpetra son los hombres. Tanto que efectivamente cuando nos dimos a la tarea de hacer las mesas de trabajo para escuchar todas las voces e involucrar a todas las dependencias que pudieran aportar a construir y fortalecer una mejor iniciativa, nos dimos cuenta, gracias a la directora de Igualdad Sustantiva, que ya había un llamamiento por parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado para reformar nuestros bandos de policía y buen gobierno. Si bien lo dice el regidor y el síndico municipal, perdón, que ya teníamos en el artículo 23 una porción sobre el acoso, no era muy explícita precisamente porque hace 20 años se construyó y hace 20 años se llevaba mucho en cuenta el tema de las nuevas tecnologías y las comunicaciones, precisamente ahora ya lo integramos porque hace 20 años pocos éramos los que usábamos a lo mejor teléfonos inteligentes y las redes sociales pues apenas no existían hace 20 años y hace días 15 apenas andaban despegando. Y mucha de esta violencia se da porque se suben a estos espacios virtuales, ¿sí? Entonces de ahí nace, pero efectivamente sí es para todas las personas, aunque sí hay que dejar claro que quién sufre más este tipo de violencia. Y ahí vienen dos apartados esta propuesta, primero en un tema de prevención y un tema de sanción. Lo primero que queremos es hacer pues es crear conciencia sobre una de las formas más minimizadas y naturalizadas de la violencia sobre todo contra las mujeres, pero es para todas las personas que afectan el derecho a la seguridad y pues nos limitan a ocupar los espacios públicos por el temor a ser agredidos en ellos. Entonces primero pues es crear esta conciencia y hacer un trabajo de prevención. Como lo dijo el síndico, comunicación nos ayudará en su momento a hacer esta chamba y qué mejor en el marco de la fiesta. Ya también se dieron unas ideas muy buenísimas en las meses de trabajo de cómo abordarlo y cómo darle difusión a esto. Y segundo, que desin... 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 Ayúdenme ahí. Desincentivar. Desincentivar. ¿Qué no lo hagan? No incentivar. ¿Qué no lo hagan? O sea, pero si ya lo hacen, pues obviamente ser enérgicos sancionando estas conductas y además pues diciendo que no vamos a tolerar y trabajar en la ciudad del futuro. Si bien es cierto que la ciudad de Tepatlán, tengo cosas que hablamos, es una ciudad media que a lo mejor no tiene tanta problemática en estos temas como en la zona metropolitana de Guadalajara, es verdad que vamos para allá en muchos aspectos, en positivos y negativos, y entonces hay que construir para la ciudad del futuro, para la ciudad que visualizamos. Y yo pues al menos sueño con un Tepatlán más seguro, más de lo que tenemos ahorita, porque hay mucho sentimiento de que estamos perdiendo muchas cosas y entre ellos la seguridad que se sienten en ciudades más pequeñas o en pueblos más pequeños. Y entonces hay que trabajar visualizando futuro y me parece que esta propuesta viene a generar eso, que para propios extraños pues sintamos que vivimos o habitamos una ciudad segura. En ese sentido, yo sé que de repente nos dan miedo ciertos temas, cómo abordarlos y demás, pero lo hemos dicho también en muchas comisiones y en muchos mesas de trabajo, nosotros somos los que les debemos centrar a los temas, sin miedo. Sé que tenemos que analizar algunas cosas porque son a lo mejor más nuevas que otras, pero las ideas e iniciativas bien pensadas y bien construidas pueden traer cosas más positivas que negativas. Y quisiera platicarles para quienes efectivamente no suben las meses de trabajo, pues que sí escuchamos todas las voces, construimos o fortalecimos una propuesta y que yo estoy segura que esto viene más que a traer problemas, viene a sumar a construir un espacio público más seguro para todas y todos. Es cuanto. Muchas gracias, regidor Rebeca. ¿Alguien más quiere comentar? Adelante, presidente. Sí, gracias, síndico. Yo quiero... Primero, buenas tardes. Buenas tardes. Y quiero agradecer a la iniciativa de Rebe. Gracias, Rebe, por esta iniciativa. Gracias a la directora de Igualdad Sustantiva. Y yo estoy a favor de esto que abona a promover el respeto a la dignidad de la persona, sin ninguna distinción. Todos los seres humanos tenemos el mismo... O sea, merecemos respeto, tenemos la misma valía. Entonces, indiferentemente del género o preferencia sexual, esto abona a que se respete a todas las personas. Entonces, los felicito y me sumo con mucho gusto a esta nueva redacción del artículo. Muchas gracias, Rebe, y gracias a todos. Muchas gracias, presidente. Adelante, regidora Mireya. Gracias, presidente de la comisión. Con su permiso, buenas tardes, compañeros Ediles. Pues yo también me sumo a las felicitaciones tanto del síndico como del presidente municipal, el médico Arturo. Felicidades al Instituto de Igualdad Sustantiva, a la directora Betty y a la regidora Rebeca por esta iniciativa. Qué bonito hubiera sido que hace 20 años esto existiera y nos hubiera tocado a nosotros defenderlo. Ya ahorita, por nuestra edad, nosotros ya corremos menos peligro. Pero qué bueno. Qué bueno que se ve esto ahorita y que podemos decir que en este municipio se va a castigar ese tipo de actos. Ya nada más preguntaría yo, sobre todo para pasar el mensaje completo, no sólo decirle a las personas que sufren o que sean víctimas de acoso de aquí en adelante, ¿cuál sería el proceso o el procedimiento? Ok, yo fui víctima de acoso sexual, ¿ahora qué sigue? Yo sé que el municipio ya tiene un reglamento en donde lo puede sancionar, pero ¿cuál sería el procedimiento? ¿Es cuánto? Bueno, primero, el área de comunicación social nos va a preparar unos mensajes que sean de fácil entendimiento y rápido, sobre todo porque la gente que viene a la feria viene a disfrutar de las diferentes actividades que hay en la misma y hay que aprovechar tanto las redes sociales que ya tenemos como los convenios que tenemos con medios de comunicación y las pantallas que tenemos en el núcleo de la feria que una imagen nos dice más que mil palabras y ahí se les va a explicar cuáles son las manifestaciones que podemos nosotros atender por medio de seguridad pública que por ejemplo son llamar a la policía eso es clave, llamar a la policía si son miradas lascivas, silbidos, chiflidos sonidos, altisonantes gestos de connotación sexual bocinazos, acoso verbal eso es acoso sexual callejero pero es llamar a la policía obviamente ya hay otras faltas más graves que ya representa una denuncia y una denuncia ante el ministerio público esto es híjoles fotografías, grabaciones, exhibicionismo golpes que sí, si bien el primer respondiente es la policía municipal ya implica otras cosas pero no me quiero adelantar ese tema comunicación social nos presentará propuestas para que los ciudadanos mujeres, hombres todos sepan qué es lo que tienen que hacer en caso de que sientan invadido su dignidad le respondí aunque sea en corto regidora Mireya en el sentido de que no tengo la propuesta todavía de comunicación sí, muchas gracias un placer adelante regidor sí, gracias presidente otra pregunta cuando entra en vigencia este reglamento o sea la reforma de este artículo el reglamento entra en vigencia un día después de la publicación del mismo bueno, nada más estamos reformando ese ese artículo pero igual también lo lo consideramos yo considero que debe de como se está reformando debe de decirse que se aplica un día después de su publicación eso es una no, sin problema se agrega como transitorio que se aplique al siguiente porque si no no tendría una vigencia porque no dice cuándo entraría amigo y la otra ahorita escuchando a la regidora Mireya hay que educar a los policías porque puede ser y puede que no quien se aproveche de esta situación para meter en situaciones a alguna persona que le caiga mal pues o sea con todo lo que viene el acosómetro hasta chiflar o aventar un beso al aire es motivo de acoso según lo que dice ahí o sea hay que educar a los policías para que tomen en cuenta si efectivamente es un acoso o no o sea porque previo a estar en marcha esto los policías tienen que tener unas pláticas donde ustedes les hagan saber como autoridades este qué tipo de conducta es la que se está elaborando si si o sea por eso antes de hacer esto no porque ahí se dejaría nada más a un criterio de de una sola persona pues o sea si ya está reformado si está plasmado en un reglamento que se aplique como debe de ser es cuanto gracias regidor sí comentarle que en el bando de policía de buen gobierno ya está plasmado lo que es el acoso sexual también se platicó en las mesas de trabajo respecto a qué es lo que dice el código penal después respecto a los delitos y ahí viene especificado qué exactamente es el tema de la falta administrativa de este delito o ya cuando ya hay agravantes etc etc y si de hecho nos acompañaron de asuntos internos y de prevención del delito en estas reuniones y obviamente representando a a la comisaría a la dirección de ciudad pública tienen que capacitar a su personal claro está adelante presidente sí gracias síndico y ahí tiene mucho que ver con con los jueces municipales que son los que realmente califican las faltas administrativas en este caso pues todo mundo tenemos el derecho de audiencia y defensa entonces si tendrá no es precisamente porque alguien se le ocurra o decir que me acosó y ya con eso ya se va a determinar la falta administrativa entonces eso eso tendrá que proceder y llegar a la con los jueces municipales y pues ya pegarse a lo que establezca la el de alguna manera la infracción lo que corresponda que en este caso tampoco ya si fuera algo más grave entonces ya sería un delito y ya entraría a otra instancia que sería la fiscalía pero lo que compete al municipio únicamente sería la falta administrativa o sea sería algo más leve es correcto agonando en eso también hubo una muy buena participación de parte del juzgado municipal de parte del licenciado porque Luis González Barra donde pues obviamente atienden este tipo de delitos y ahí es donde califican algo que puede ser subjetivo pero al final de cuentas pues es una falta administrativa que se puede convertir en algo más grave si gracias nada más comentar pues que previo a a la imposición de la sanción como acto administrativo como falta administrativa hay una privación pues de tu libertad porque el policía te va a trasladar a la comandancia donde el juez va a tomar la decisión si es falta o no administrativa por eso mi comentario es de capacitar a los policías municipales porque ellos son los que van los primeros respondientes en tomar la decisión si efectivamente ellos consideran que es un acoso o no ya el juez determinará en su momento si la imposición de la multa pero el primero que te va a detener es seguridad pública ¿sale? y es un acto de molestia pues ¿sale? gracias no, gracias a ti regidor Gerardo adelante regidora Rebe bueno más bien fortaleciendo un poco los comentarios primero el de la regidora Mireya efectivamente hay que llamar a 9-11 porque es una falta administrativa y yo lo comentaba las meses de trabajo que si bien el trabajo de las comisiones y del ayuntamiento es un trabajo más legislativo teníamos una preocupación genuina precisamente de la parte ejecutiva de las áreas que van a ejecutar por eso en las mesas de trabajo se invitó a seguridad pública la coordinación de asuntos internos y tuvimos la presencia también a invitación del síndico del juez Jorge Luis si no me equivoco y también tuvimos presencia de prevención social turismo disciplina juventud la dirección de igualdad sustantiva tuvimos mesas muy muy completas hubo mucha mucha discusión al respecto se escucharon todas las veces se fortaleció en cuanto a precisamente esas preocupaciones que si bien en nuestro trabajo es más legislativo que no cayéramos en una modificación o en una reforma y en letra muerta o inerte que no pasaba nada con eso porque yo les decía que como dicen los chavos de eso a nada mejor nada no hay que hacer nada si no se iba a llevar como a buen puerto a la ejecución por eso era la inquietud de invitar a las áreas ejecutoras y hablábamos con la directora y con prevención social de cómo íbamos a llevar este tipo de cursos o capacitaciones a los involucrados para primero desincentivar estas conductas ya me voy a que no lo hagan hay que seguir intentando y segundo cómo sancionar pero hacerlo de la mejor de la manera idónea y precisamente era una de esas preocupaciones también nuestra regidor que estábamos viendo en el tema de las mesas de trabajo y precisamente una de las respuestas que nos decía el juez municipal que si es una parte de que determinará la falta administrativa o no que no solo determinará la falta porque también había preocupaciones que si pasaba y era un delito y decía bueno eso es que ya la chamba precisamente del juez municipal a la hora que te ponen a disposición si a él ya le toca ponerte a disposición del ministerio público pero pues ya es una parte de la parte ejecutora y que lo que nosotros también decíamos pues es que no queremos llegar a esta sorpresa con la reforma y ahora aplícalo sino tomarles en cuenta para que ellos también nos dieran nos dijeran sus inquietudes o nos propusieran mejoras a la reforma o a la redacción de la porción normativa ya que ellos al final de cuentas son los que se van a meter en el embrollo de ejecutarla o de aplicarla entonces que mejor tomarlos en cuenta que se va a meter en ese embrollo ¿no? es cuanto Muchas gracias regidor Rebe ¿alguien más quiere comentar algo? Adelante regidora Susana Para complementar el acuerdo sugiero también que propongamos al pleno del ayuntamiento se autorice la publicación de la reforma y su posterior vigencia Muy bien ¿están de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿están de acuerdo en aprobar el punto número 3 que es revisión analizó caso aprobación para reformar artículo 6 de la acción tercera del mando de policía buen gobierno municipio de Jalisco y la modificación que aquí estamos externando si es así favor de manifestarlo levantando su mano aprobado por unanimidad muchas gracias siguiente punto regidora con gusto presidente punto número 4 puntos varios no tengo ningún punto varios ustedes tienen alguno si no es así continuamos con el último punto del orden del día punto número 5 clausura muchas gracias regidora siendo las 13 horas con 53 minutos del martes 16 de abril de 2024 damos por concluida la sesión número 12 de la comisión del inicio de reglamentos colegiada con seguridad ciudadana muchas gracias muchas gracias